En este canal he hecho varios videos sobre los gestores de ventanas aunque realmente solamente he utilizado un gestor de ventanas que es el gestor de ventanas i3 i3 Windows Manager pero hay muchos otros gestores de ventanas por ejemplo aquí me dicen que debería probar DWM y Awesome WM que son otros dos gestores de ventana tipo mosaico el problema es que tendría que volver a configurarlos manualmente cada uno de estos gestores de ventana ya me he acostumbrado o ya en estos dos años que llevo probando i3 lo he configurado a mi gusto y le he puesto algunas aplicaciones es decir, le he puesto una barra con Polybar le he puesto un menú con JG Menu en ocasiones le he puesto atajos de teclado adicionales con SXHKD utilizo Rofi utilizo Nitrogen para el fondo de pantalla utilizo, ya no recuerdo las otras aplicaciones pero ya más o menos me he acostumbrado o es fácil para mi configurar i3 Windows Manager ahora si quisiera volver a probar otro gestor de ventanas como me piden aquí Awesome WM o DWM que deben estar por aquí aquí está Awesome WM por ejemplo, para este creo que para poder configurarlo hay que aprender todo un lenguaje de programación porque este está basado en Lua y DWM creo que es uno muy antiguo y es de la página de Sackless Tools Sackless se supone que son aplicaciones lo más ligera posibles y aquí obviamente la configuración de este es mucho más complicada entonces como ya me da pereza volver a empezar desde cero lo mejor que he encontrado es probarlos con una distribución de Linux llamada Arco Linux Arco Linux y tiene su página arco linux.com de hecho tiene una página en YouTube el creador de Arco Linux creo que es de nombre Eric Dubois o algo así Eric Dubois Arco Linux esta es la página de YouTube del creador de Arco Linux y él hace muchísimos videos observen que aquí dice que tiene 4.424 videos disponibles en ocasiones en un solo día hace 3 o 4 videos observen aquí un día, un día, un día ayer hizo 1, 2, 3, 4, 5 videos y cada video le pone un número así que vamos en el 3390 y la ventaja de Arco Linux para seguir con Arco Linux es que viene por defecto con el entorno de escritorio XFCE pero adicional tiene muchísimos gestores de ventana y muchos entornos de escritorio entonces para descargar Arco Linux iría aquí a Download y tiene varias opciones si quisieras solo un gestor de ventanas lo mejor es probar las versiones Arco Linux B en que está una sola ISO por cada gestor de ventanas entonces le daría aquí y aquí hacia abajo deben estar todas las torrents todas las imágenes ISO aquí están las versiones de Arco Linux B aquí está por ejemplo OSOM Beryl WM Beryl WM Bsp WM Budgie Chat WM aquí también está un entorno de escritorio completo Cinnamon todos estos son imágenes ISO y aquí está DWM entonces la forma más sencilla es descargando una imagen yo ya descargué la imagen ISO DWM y voy a instalarla entonces aquí ya había descargado una versión o una imagen ISO con el gestor de ventanas DWM aquí tenía otra con Hyperland y aquí estaba Arco Linux la versión S con el LTS debe ser con el kernel LTS esta versión debe venir con XFCE y también sería posible seleccionar el escritorio que queramos o el gestor que queramos entonces voy a instalar Arco Linux B DWM aquí tengo una máquina virtual y estoy ahora probando Virtual Machine Manager o Vir Manager que utiliza QEMU y KVM entonces voy a crear una nueva máquina aquí le daría crear una nueva máquina virtual seleccionamos la imagen ISO y aquí en descargas debe estar Arco Linux B DWM estoy aquí elegir y aquí tenemos que parece que no detecta la imagen no detecta el sistema operativo aquí tengo que desmarcar esto y decir que es una versión de Ars Linux de paso Arco Linux está basado en Ars Linux damos aquí Forward aunque aquí ya había instalado una versión de Ars Linux le voy a poner tal vez un nombre Ars Linux 2 en memoria voy a dejarle 2048 y dos CPUs tengo 4 disponibles y tengo 8 GB de RAM le voy a dejar solamente 2 GB a la máquina virtual y damos Forward un disco duro de 20 GB le damos Forward ok ya con esto entonces configure la máquina virtual y le daría clic aquí en Finalizar aunque si doy aquí Finalizar se va a crear una máquina virtual tipo BIOS y quiero crear una tipo UEFI entonces le daría aquí clic en Personalizar configuración antes de instalar y ahora si damos Finalizar y se me va a abrir esta ventana aquí hay muchísimas opciones para configurar la máquina virtual la verdad dejo casi todo por defecto o todo está por defecto lo único que le voy a cambiar es aquí en vez de decir que el hipervisor y el firmware sea BIOS quiero esta última opción que dice ovmfcode4m.fd y aquí ahora si le digo aplicar y aquí arriba entonces le digo iniciar la instalación y aquí entonces vamos a arrancar la máquina virtual con Arco Linux la versión DWM aquí voy a poner la máquina virtual en full screen pantalla completa y damos Enter para arrancar Arco Linux la versión en vivo de Arco Linux que está basada en Ars Linux y vamos a instalarla con el gestor de ventanas DWM o una personalización que ha hecho Eric Dubois del gestor de ventanas DWM y con eso me evito tener que configurar todo manualmente ok aquí ya deberíamos ingresar a la versión en vivo con el entorno de escritorio o con el gestor de ventanas DWM aquí ya está en la parte de arriba esta barra no sé con qué estará la barra con qué la harán esto de aquí debe ser con qué perfecto y aquí tenemos esta pantalla de bienvenida entonces la opción más sencilla es darle aquí Easy Installation versión offline y también hay una versión Advanced Installation versión online se supone que si le damos clic aquí en esta nos va a aparecer es decir esta sería la instalación difícil voy a dejar este en el escritorio número 2 para que no me interrumpa en el 2 ok observen que tenemos el instalador calamares y le di clic en en la instalación online pero observen que aquí están todas las opciones para configurar a nuestro gusto la instalación podríamos seleccionar el kernel los drivers el login que desktop o sea que entorno de escritorio queremos y miles de cosas que tendríamos que configurar manualmente pero le voy a dar cancelar y es voy a volver nuevamente al al escritorio número 1 y en vez de darle instalación online voy a seleccionar easy installation offline y nuevamente se me va a abrir el instalador calamares solo que por alguna razón voy a mandar esto al escritorio número 2 no siempre se me pone es ok y vuelvo aquí al número 1 perfecto entonces ahora si esta instalación de arco linux estaría basada en dwm y seleccione la versión easy o la versión más sencilla y observen que aquí es el instalador calamares pero las opciones son mucho menos prácticamente es continuar continuar y continuar entonces vamos a hacer eso instalación en español español de méxico siguiente ya detectó que estoy en bogotá siguiente mi teclado es en español siguiente tengo un disco duro de 19.99 gigas 20 gigas tengo un sistema efi y aquí le digo borrar disco podemos seleccionar aquí con swap o sin swap vamos a darle con swap sin hibernación aquí podríamos seleccionar ext4 btrfs o estos otros sistemas de archivos voy a seguir con ext4 que es lo usual o tradicional y aquí tenemos el particionado que va a hacer entonces sería la partición efi de 300 megas la partición raíz de 17.7 gigas y una partición swap de 1.97 gigas tengo una máquina con 2 gigas de ram así que dejó una partición swap de casi el mismo tamaño de la ram y damos aquí siguiente llenamos los datos del usuario el nombre de la máquina podríamos ponerle arco dwm en una máquina virtual y aquí el password podríamos marcar iniciar sesión automáticamente sin preguntar la contraseña pero vamos a dejarlo desmarcado y esto si utilizar la misma contraseña para el administrador así que esta contraseña que ingresamos aquí aunque deberíamos seleccionar una un poco más fuerte esta contraseña me va a servir tanto para mi usuario normal como para dar los comandos con sudo y daríamos siguiente aquí el resumen de la instalación y instalamos instalar ahora y ya con esto entonces gracias al señor Eric Dubois tengo una instalación de ARS Linux o de ARCO Linux con un gestor de ventanas DWM completamente configurado y ya tendríamos que ver entonces cómo manejarlo por ejemplo aquí tenemos esto debe haberlo hecho con conki y aquí por ejemplo hay un resumen de los atajos de teclado y tendríamos que empezar a aprendernos los atajos de teclado para poder movernos por los escritorios lo normal es que o los ya más conocidos es que con la tecla que tiene el logo de Windows y con Enter debemos abrir una terminal de comandos aquí se está abriendo Alacriti está mucho más lento porque se está haciendo la instalación en ese momento aquí le podría dar comandos puedo este escritorio como tal o perdón este esta terminal de comandos la podría mandar por ejemplo al escritorio número 7 que normalmente es con Shift Windows y el número 7 observen que aquí arriba cambió tenemos disponibles 1 2 3 4 9 escritorios y este es el que está activo por lo que veo DWM conserva todos los escritorios a diferencia de i3 en que i3 si el escritorio estaba vacío no se mostraba aquí si están todos los escritorios disponibles aquí por ejemplo podemos probar otra el file manager dice que es con ese sería el super super shift y enter o sea super shift y enter abriríamos el administrador de archivos vamos a ver si es cierto y aquí se va a abrir tunar en ocasiones en los gestores de ventana los configuran para que alguna aplicación se abra en determinado en determinado escritorio es decir que si voy a abrir el administrador de archivos se abra siempre en el número 4 o si voy a abrir el navegador web se abra siempre en el número 2 incluso en algunas ocasiones en vez de números aquí le ponen unos símbolos honestamente prefiero los números en ocasiones son tan pequeños y yo ya no veo nada prefiero los números podemos seguir probando mientras se instala observemos que aquí en el número 2 no sé cómo quitar esto no quiero quitarlo pero en el escritorio número 1 se está haciendo la instalación y de paso estoy probando o conociendo una forma adicional para conocer qué aplicaciones tiene instaladas sería aquí si estoy vamos a ver si esto también funciona control más ok doy un clear voy a dar un ls no sé si aquí funcione pero yo podría ir a la carpeta de configuración cd.config ls y aquí entonces en la carpeta de configuración nos podemos dar una idea de qué aplicaciones se están utilizando para crear mi escritorio es decir para crear a partir de el gestor de ventanas de wm poder crear este escritorio completo entonces que yo reconozca están usando alacriti que sería este este emulador de terminal esto que están usando conky es para hacer esta 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 ventana de información con los atajos de teclado se hace entonces con conky otra que conozca aquí con htop nano neofetch es normal nitrógen con nitrógen están haciendo el fondo del escritorio o manejan el fondo del escritorio observen que si yo aquí le diera nitrógen me imagino que puedo cambiar el fondo del escritorio se hace entonces con nitrógen vamos a poner esta por ejemplo vamos a poner esta que me gustó apply y observen que cambió para cerrar vamos a ver cómo se cierra una ventana a ver si aparece aquí cómo cierro una ventana stop application screen layout media player task super 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 chif q super chif q para cerrar me está gustando son parecidos a los que utilizo en i3 entonces super chif q ahí cerré ya nitrógen también está rofi con rofi es otro menú no sé cómo lanzar es un menú para lanzar aplicaciones a ver cómo lanzamos rofi 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 al menú file editor media change task screenshot restar stop application no sé normalmente es con windows id no windows spa ah si windows id habría interesante este tiene con windows id está lento pero con windows id se abre el este lanzador de aplicaciones imagino que es ese por aquí podríamos buscar five fox super shift d el main menu este acá super shift que me abre ese debe ser de menu aquí voy a buscar five fox así aquí ya veo harto firefox con rofi entonces tiene de menu para lanzar aplicaciones aquí acabo de ver que tiene de menu y rofi voy a cerrar este entonces con windows id estoy abriendo rofi si ok de nuevo está lento porque se está instalando pero aquí están todas las aplicaciones mira aquí podría abrir de nuevo aquí tunar tengo que darle enter me imagino lo marco y le doy enter se debería abrir otra aquí está tunar y la cierro con esta combinación pero tunar tiene su propia combinación que sería super shift enter super shift y enter ahí está de nuevo tunar y adicional tengo de menu que es mucho más ligero que rofi que sería con super shift d y se abre esta barra de aquí pero entonces aquí si tengo que saber el nombre de la aplicación aquí entonces buscaría de nuevo tunar que sería esta no sé si con mayúscula o con minúscula intentemos la primera aquí está tunar perfecto esta barra de aquí arriba no sé con qué estará hecha si con polibar o con qué paro pulse deben haber otras aplicaciones en otro lado pwd pwd mi usuario punto local share application aquí nos podemos dar cuenta de más aplicaciones que se están utilizando de nuevo por aquí aquí está por ejemplo obconf este obconf debe ser para ya no recuerdo es de openbox aunque no sé si aquí todas estas aplicaciones se estén utilizando aquí en dwm por aquí está por ejemplo picom picom que es para manejar todas las las transparencias y todo el tema de las ventanas ok en lo que llevaba hablando dice que ya terminó la instalación de arco linux así que vamos a darle hecho y vamos a probarlo se debería cerrar todo lo que hicimos aquí tengo entonces voy a ponerle de nuevo vista pantalla completa aquí tengo entonces el menú group de arco linux y en la primera línea entonces tengo arco linux y vamos a ingresar por primera vez a nuestra instalación de arco linux con el gestor de ventanas dwm perfecto aquí entonces escribimos nuestro password y enter el menú el menú de bienvenida por si queremos hacer una configuración adicional vamos a cerrarlo por ahora entonces enter y aquí tenemos arco linux en mi máquina virtual kbm qm 1029 paquetes pacman el gestor de ventanas dice que es dwm esto que está aquí es alacrity este emulador de terminal y estamos arrancando con la ram no la veo la ram la ram la ram 0.5 gigas 500 megas de ram free menos h 581 megas de ram obviamente si tuviéramos solamente el gestor de ventanas dwm y lo instaláramos solo el gestor de ventanas empezaríamos con 150 o 180 megas de ram pero lo que tenemos que hacer o la idea es tener un entorno de escritorio completo es decir adicionar al gestor de ventanas tenemos que tener una barra como esta que está aquí arriba con todos los escritorios una aplicación para manejar el fondo de pantalla necesitamos algo más que sería el file manager vamos a ver de nuevo si me aprendí estaré arrancando el file manager en forma rápida aquí firefox donde arrancaba deben haber muchos más atajos de teclado no solo estos y debe haber una aplicación o un archivo especial donde se cambian todos estos atajos si queremos cambiarlo y ya sabíamos entonces que con super id este es el menú de rofi para lanzar aplicaciones y por aquí podemos buscar firefox enter ok y con esto entonces terminamos la instalación de arco linux recuerden que tenemos un sistema ars linux así que tenemos que empezar con sudo pacman menos syu para actualizar el sistema pero con esto entonces tenemos una instalación de ars linux con el gestor de ventanas de wm más exactamente arco linux con el gestor de ventanas de wm todo gracias al señor eric dubois que se toma la molestia de configurar todos los gestores de ventanas por nosotros absolutamente todos jwm super ligero ok y con esto entonces terminamos esta super instalación de arco linux y con esto toda musica